Totalmente, iremos construyendo pieza a pieza ese Top 8, esos lugares que bueno, a partir de estos enfrentamientos ya estarán conociendo a sus primeros integrantes desde el bracket superior, así que bueno, estén muy pendientes para ver quiénes son los primeros clasificados para el Top 8 a jugarse el día de mañana. Así es, el día de mañana se estará jugando el Top 8 de Street Fighter, Guilty Gear y ¿cuál era el último? ¿Cocoon? No, Dragon Ball es hasta la noche, es hasta las 8 me parece. Así es, ya se está jugando el Dragon Ball FighterZ, nos preguntan aquí, no, 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 todavía no, entonces hay que esperar un poquito para la acción de el Cocoon y aprovechamos para mandarle un saludo a Chica Percebe, pero este, ¿cuál era el último juego que se iba a estar jugando ayer mañana? Mañana, Guilty Gear, no sé si es Guilty Gear y Koff, uno de los dos. Ajá, creo que era Street, Guilty y Koff. Street, Guilty y Koff. Ajá, ok, 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 entonces pues eso del día de mañana, de momento hay que olvidemos el pasado y miramos el presente, mi queridísimo chef, vamos a tener a Ibuki en contra de Colin, pero también el buen lobo tiene a un Rashid ahí bastante afilado también, y entonces no me sorprendería si veamos el cambio de personaje por parte del lobo, pero el problema es que esto sigue siendo primero a dos, entonces no tienes tanto espacio para trabajar, ¿no? Sí, hay poca oportunidad de fallo, entonces ambos jugadores tendrán que haber aprovechado bastante bien sus enfrentamientos anteriores para pulir, para practicar, adecuarse a la situación y tener todo a su favor para poder conseguir ese pase al siguiente, siguiente enfrentamiento que ya será de top 8, arrancan las acciones, mi querido Capitán Zig, Lobo, Licea nuevamente con esta Ibuki, del otro lado MX Ghost, nuevamente con la abominable Mujer de las Nieves, esta Colin que aquí tiene la oportunidad, comienza el setup, excelente delay ahí para evitar precisamente este fragmento de hielo y buen grab por parte nuevamente del lobo, para quitarse un poco de la presión, comenzarán los Kunais desde el aire. Así es, así es, así es, y va a ser algo de lo que va a tener que estar pendiente, el buen MX Ghost, los Kunais del buen Lobo, ok, fallamos en throw, activación para el buen MX Ghost, pero la interrupción ahí con los botones ligeros por parte del buen Lobo, intentando ahí un reinicio de daño un poco, este, escalofriante, se viene la activación del buen Lobo Licea, mandando a los Kunais en el aire para extender un poquito más la presión, ¿se muere? No, me parece que no, pero va a dejar al buen Lobo en una situación bastante complicada. Excelente ahí con el setup para buscar el grab, pero bien, bien manejado, bien tequeado por parte del lobo Licea nuevamente, que está teniendo paciencia, los Kunais para marcar la distancia, la pata de la media por abajo, y el air to air que termina por ser favorable para que Colin tenga una primera y sufrida victoria, y es apenas el primer round. Así es, así es, mi queridísimo Chef, y ahora vamos a ver qué podrá hacer el buen MX Ghost para mantener esta hegemonía en contra de Lobo, no hay antiaéreo, no hay tequeo, mandamos un Kunai, dejamos la matatena, aprovechamos la oportunidad para cargar los Kunais de Ibuki, una vez más cargando los Kunais, buen antiaéreo, cualquier momento se viene la activación de MX Ghost, aquí está, MX Ghost esquinado, nos levantamos sin presionar nada, me parece una opción bastante esquisata, hay veces en las que es mejor hacer nada, mi queridísimo Chef, pero de momento muy complicada la situación para MX Ghost, crush counter, sentíamos el hielito, la presión congelante, muy buena defensa por parte de MX Ghost, y ojo con la barra de stone Chef. Cuidado porque aún solo se gasta ahí parte del recurso en ese B-Shift, el Kunai Igneo que termina por impactar el castigo, el grab, todavía no es suficiente, la respuesta por parte de Lobo Licea es la paciencia, mi buen capitán empieza a dejar ahí también las trampas para tratar de condicionar un poco la movilidad por parte de la Colleen de MX Ghost, que no se apresura, que sabe que puede arrebatar esto en cualquier momento, pero cuando te cierran parte del escenario, mi buen capitán, puede ser complicado. Ok, se va a estampar a ese botonazo tan pesado del buen MX Ghost con el Standing Heavy Kick, me parece, de Colleen, primer enfrentamiento se va para MX Ghost, y hubo un momento en el que ambos le echaron bastante hielo al match, mi queridísimo Chef, vimos que estaban simplemente midiendo prácticamente ambos en extremos opuestos de la pantalla, ahí me gustó bastante ver eso porque los dos se tuvieron miedo, se tuvieron miedo, Chef. Miedo, respeto, dile como quiera, pero fue un Mexican Sturred Down bastante interesante. Aprovecha aquí unos momentos también cuando vamos a pantalla de selección de personaje para hidratarse un poco el buen MX Ghost. Lo anticipaste, lo vaticinaste, mi querido capitán, tendremos al segundo Rashid de la tarde, Lobo Licea decide que la arena puede en contra del hielo y la nieve. Así es, así es, y se viene el poderosísimo Rashid del viento turbulento en contra de Colleen. Y pues vamos a ver qué tal le funciona el cambio de personaje a este Lobo, hay veces en las que justo hacer ese cambio puede ser un poco arriesgado, ¿no? Tú ya estás acostumbrado a jugar de cierta manera porque estabas jugando con X personaje y al momento de hacer el cambio al otro personaje es como un latigazo, ¿no? Es como un latigazo, entonces tienes que tener cuidado y vámonos a este segundo enfrentamiento. Muy buen jumping por parte de MX Ghost dejando al buen Lobo esquinado, pero Lobo se levanta picando botones, le dice, quítame las manos de encima. Colleen, cross-counter, otro cross-counter, pero esta vez para Lobo, castigamos, gastamos barra, qué manera de interrumpir ese botonazo por parte del buen Rashid, ese heavy kick. Y se viene el daño, mi queridísimo Chef, y está congelado. Freeze, como policía estadounidense termina por decirle, pero sale de la posición bastante bien a través de esos garras, viene desde el aire, el cross-up sucio por parte de MX Ghost, y es impresionante lo que consigue para ponerse a un solo round de hacerse con la victoria, obligado Lobo Licea a conseguir este comeback y de puras victorias consecutivas no le puedes dar oportunidad a Ghost. Así es, así es, pero, ok, Lobo Licea ahí me parece que dejó una cantidad de daño sobre la mesa, pero no importa porque MX Ghost está esquinado utilizando muy bien el B-Reversal para recuperar espacio en la pantalla, para recuperar bienes raíces. Regresamos al juego del neutral, el juego del futseo, buen antiaéreo. Uh, ok. El with punish del lado de MX Ghost, metiéndole un sigiloso throw. Gastamos barrita para incrementar la presión con los hielitos, y ahora es el turno de que Ghost esté esquinado, mi queridísimo Chef. Sí, se ha adaptado bastante bien. El Rashid por parte de Lobo Licea consigue una victoria valiosa para su causa, enjaulando de forma impresionante ya Colin en esa esquina. Final round, tercer round de este segundo enfrentamiento. Parece ser que la adaptación por parte de Lobo Licea se está dando por fragmentos. Esperemos que sean suficientes para mantenerlo en la condienta. Por su parte, MX Ghost a cerrar esto. Tiene que aprovechar la ventaja de victorias que ya tiene. Y bueno, mi buen capitán, para eso son las barras. Tenemos Critical Art, que dejará un daño importante y sobre todo una posición en la esquina que no puede desaprovechar. Así es, así es. No solamente el daño, pero también el posicionamiento, como muy bien mencionas, mi queridísimo Chef. Pero de momento el Lobo ya se hace con espacio en la pantalla. Conviene fraises y no solamente esto, sino que se viene la activación de Trigger. Gastando una barrita, tiene dos barras para trabajar. Backthrow sacando a MX Ghost de la esquina. Activación no será suficiente. Lobo todavía tiene tres barras para trabajar. Se acabó, mi buen capitán. A final de cuentas, el C tupera la opción tiene ahí la victoria valiosa. MX Ghost se impone dos a cero sobre ambos personajes del Lobo Licea, que aún así ha dado un maestrario impresionante de lo que es capaz con tanto con ese Ibuki como con este Rashid. Así es mi queridísimo Chef.